Bueno, durante estos dos meses ya que tenemos haciendo el programa de manera remota, hay un doctor que ha sido nuestro infectólogo de esta becera y que lo vamos a tener en el día de hoy nuevamente. Y en este momento recibimos de nuevo en esta noche, María Cela, al infectólogo Carlos Rodríguez, quien ha estado varias veces desde el inicio mismo de la pandemia en República Dominicana y ha arrojado mucha luz con sus intervenciones. Con él queremos hablar de los medicamentos que se están aplicando en República Dominicana ya más detalladamente después del comunicado que acaba de emitir la Sociedad Dominicana de Infectología sobre la ivermectina, pero muchos otros temas más. Vamos a darle la bienvenida al jefe del Servicio Médico del Hospital Militar de las Fuerzas Armadas y del Oncológico, Heriberto Piter. Buenas noches, doctor. Buenas noches, María Cela. Buenas noches, Diana. Buenas noches, doctor. Muy bien. Un placer tenerlo como siempre. Vamos a iniciar conversando sobre ese comunicado de la OMS. En el día de ayer estuvimos leyendo todos que decía el coronavirus será endémico en el mundo, se quedará entre nosotros. ¿Qué significa eso para que podamos entender todos? Claro. Igual que otros virus respiratorios, esto sería que habría el año entero la exposición al virus, estaría como un agente infeccioso más dentro de los otros, incluyendo los otros coronavirus, y probablemente en determinada época, igual que los virus respiratorios, haría picos donde habría más casos que en otro. Esto es lo que le llamamos un patógeno o un agente infeccioso endémico. Se queda todo el tiempo y probablemente en relación a lo que venga de vacuna y lo que pueda ser efectivo, habría que ver si existirá esa vacuna que pueda inmunizar por siempre o que tenga periódicamente que estarse colocando una dosis como sucede con la vacuna de influenza. A eso es que le llaman. Acuérdate que hay unos cuatro coronavirus que son endémicos, que están dando cuadros respiratorios leves, como si fuera un resfriado común, y que permanecen todo el tiempo. Entonces sería adicionar tal vez uno más que sería este coronavirus. ¿Y existe realmente una posibilidad de que tengamos una vacuna para este coronavirus, como se ha dicho, y luego también se ha dicho que para que la población realmente se inmunice? Porque hay dudas sobre los anticuerpos, cómo quedan y si protegen a las personas luego de haber sido afectados. Si esa vacuna va a poder llegar a toda la población y hacerse masiva antes de que realmente podamos descansar y sentirnos seguros, aunque el coronavirus siga entre nosotros. Bueno, lo primero es que tendremos que tener una vacuna eficaz y segura para poder hablar de esto. En segundo lugar, ver cuál sería el grado de inmunogenicidad, es decir, lo que provoque de respuesta en el organismo y que tenga duración. Porque lo que se tiene entendido es que la inmunidad natural de este coronavirus nuevo es transitoria y es poco poco duradera. Por tal motivo, habría que ver si con la vacuna la inmunidad que se logra o los anticuerpos producidos sean más eficaces, sean de mayor duración y permita proteger al individuo. Pero todavía, hasta que no tengamos esa vacuna, no podemos conjeturar mucho en esta relación. Entonces hay que tener mucho cuidado en la esperanza que tenemos. Sí, es importante tenerla en esta nueva vacuna que vaya a salir, pero no ahora mismo. No demora todavía en que tengamos la seguridad y la eficacia de esa vacuna para poder hablar de esto, María Cela. Mientras tanto, la inmunidad natural parece que no es muy duradera y es menos duradera aparentemente en los casos más leves, los casos más críticos, los casos más graves, parece que producen una inmunidad más robusta. Pero de igual manera una inmunidad que con los años ya se había visto en el SARS y en el MERS, que es una inmunidad que dura poco tiempo. Al cabo de dos o tres años, cae. Doctor, ¿cómo influye que hayan diferentes cepas de coronavirus, como hemos estado leyendo en algunos estudios? O sea, algunas cepas más agresivas que otras para la realización de una vacuna que pudiera cubrir todas las cepas que se hayan generado. La velocidad a la que muta el virus y si se tendrá que hacer como con la influenza una vacuna diferente cada año. Mira, hasta ahora se tienen que existen varias posibilidades. Sin embargo, existen proteínas que son comunes a todos ellos, que sería lo que va a permitir que una vacuna sea efectiva para las distintas variantes. A menos que no haya mutaciones mayores, que hasta ahora no se han visto tan importantes, que implique tener varias cepas y varias vacunas incluidas dentro de esa vacuna, varias cepas para tener protección. Pero hasta ahora lo que se ha visto no es eso. Las variantes son pequeñas y no cambia tanto la estructura básica de este coronavirus. Aún no tenemos vacuna para el VIH, por ejemplo. Aún no tenemos vacuna para muchos otros virus o pandemias que tuvimos en un momento determinado. ¿Realmente existe una posibilidad de que tengamos una vacuna independiente de que el mundo entero esté trabajando en ella y de que haya tantos científicos ahora mismo, incluso pruebas? Esa es la esperanza de que exista, pero como tú bien lo has dicho, tenemos enfermedades como el dengue, como tuberculosis, como malaria, como VIH, donde realmente todavía no tenemos esa gran, importante vacuna. Mismo para el dengue está restringida para determinar las poblaciones. Exacto. O sea, hay enfermedades que vinieron para quedarse y puede ser que se restringen para que tengamos esa arma biológica que pudiéramos combatir desde el punto de vista de prevención. Por eso, perdón, doctor, por eso es tan importante el tema de los medicamentos que puedan ser utilizados para curar la enfermedad o por lo menos para revertir sus efectos o evitar el daño en el cuerpo. Claro, el mundo entero está trabajando con estas drogas, no vemos luz al final del túnel, vemos drogas, medicamentos salir como el Rendecivir, que es un antiviral que promete bastante y que los primeros estudios se ha visto la posibilidad de que se pueda controlar, aunque no del modo que hubiésemos querido que fuera. Todavía son ensayos preliminares, por lo cual por un fast track se le dio la aprobación, pero pudiera ser una combinación de este más otros medicamentos, lo que sea totalmente efectivo. Es muy precoz todavía, María Cela, es pocos meses que tenemos trabajando con todo esto. Yo entiendo que para el tiempo y como son las enfermedades, bastante se ha conocido hasta ahora. Yo pienso que sí es posible tener una droga eficaz, un medicamento eficaz o una combinación de medicamentos eficaz que exactamente pudieran ayudar en caso de que una vacuna no sea totalmente eficaz. A propósito del tema de los medicamentos, doctor, la Sociedad de Infectología hacía una advertencia en el día de ayer sobre el uso de la ivermectina. ¿Qué es lo que ustedes están advirtiendo, doctor? Bueno, fíjate, para la ivermectina no existe una evidencia robusta científica con estudios controlados, randomizados, que tú puedas decir esta es la dosis y esta es la forma de aplicación y esta es la eficacia. Todo lo que hay son estudios observacionales y todo ha partido de un estudio in vitro, o sea, en laboratorio donde se expone el agente frente a una molécula, que en este caso es la ivermectina, que ya es una molécula conocida porque es un antiparasitario, se descubrió en los años 70 y que tiene mucha importancia principalmente para enfermedades parasitarias como la oncocercosis en África, y que ha dado a luz en este sentido a nivel de laboratorio una efectividad con una inhibición de replicación viral. Eso no quiere decir que en vivo, o sea, frente a los humanos, esta sea primero la dosis convencional la que resulte, eso es uno, y dos, que sea realmente eficaz in vitro. ¿Cuántas veces no se ha visto que un medicamento en el laboratorio funcione a la hora de colocar los estudios clínicos? No se nota esa diferencia en términos de eficacia. Por eso, faltan esos estudios para poder abanderarse de que esta sea. O sea, existen ya algunos ensayos diciendo que la dosis convencional que se utiliza para los parásitos puede que no alcance niveles adecuados para inhibir ni siquiera el 50% de la replicación viral de este virus. Sin embargo, sin embargo, doctor. Que ni como tratamiento, ni como prevención todavía esta sea la droga eficaz. Vamos a hablar de esto en el próximo bloque, pero también de la hidroxicloroquina que se sigue utilizando en República Dominicana y de los antivirales, porque aquí difícilmente llegue el Remdesivir, estamos claros en esto, en República Dominicana, ¿qué nos queda? Cuando regresemos después de la pausa.